Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Y siempre buscando soluciones creativas, hacemos contacto con el señor Carlos Sicilia. Vamos a tocar un tema muy interesante. Carlos, la capacidad que tienes para predecir, hacer forecasting de las cosas que están sucediendo en el mundo y las nuevas tendencias. Háblanos de eso, de los últimos acontecimientos. Bueno, eso no es tanto como predecir, porque eso suena más como a Hermes y a Adriana Azzi, ese tipo de cosas. Realmente, simplemente que hay que, es imperativo en esta época, revisar muy bien las redes sociales, porque lamentablemente hay una gran cantidad de manipulación en los medios principales, que es lo que ocurrió, por ejemplo, ahorita en la campaña de los Estados Unidos en las elecciones presidenciales. Pero también ocurrió lo mismo con el no, el famoso plebiscito de Colombia. También ocurrió lo mismo con el famoso Brexit de la salida de Gran Bretaña, que resulta que todos, absolutamente los pronósticos se cayeron. ¿Pero por qué? Porque es que ahorita no hay un respeto real, hay una manipulación muy grande. Y sencillamente hay una parte de los medios sociales que se revelan, que se convierten en entidades independientes. Entonces, por ponerte un ejemplo, hay un señor que se llama Mike Cernovich, M-I-K-E, Cernovich con C, y termina en B pequeña, I-C-H, Mike Cernovich. Bueno, ese señor se convirtió en un ciudadano común y corriente que empezó a tener más visitas en su Twitter y a ser más retuiteado que, por ejemplo, el New York Times o que cualquiera de los medios grandes. Y se convirtió en un defensor de Donald Trump que tuvo una grandísima influencia que se le reconoce hoy en día en el caso de los medios sociales. Pero entonces, fíjate que ahora Trump lo está llevando a un extremo más allá. Él no solamente tiene su cuenta de Twitter, que además tiene ya como 20 millones de seguidores, sino que además él está usando exclusivamente Twitter para comunicarse. Tiene también una cuenta de Instagram oficial, añaden algunas cosas, pero más como Instagram, un poco más estético. Pero el uso que él está haciendo de los medios está marcando una pauta que va a cambiar la historia. Igual que antes y después de la imprenta, antes y después de Trump, va a ser la historia de los medios de comunicación tradicionales. Interesante tendencia a observar y también ejemplo para todas las personas que quieren construir sus propias máquinas financieras, la capacidad de independencia que pueden darle las redes sociales. Muchísimas gracias al señor Carlos Sicilia, siempre con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.